¡Hola amiguitos! ¿Qué tal están? Hoy estamos en el evento difícil del Antiguo Egipto Este es el episodio 5, vaya miren el episodio 1, el episodio 2, el episodio 3 y el episodio 4 Bueno, este es el episodio 5 del Antiguo Egipto, entonces vamos a jugar, quiero que me den like y suscribáis al canal Y bueno amiguitos, vamos a ver de qué trata el nivel, antes me faltaba el evento de mares piratas ¡Ojo! Aquí no me dejan de escoger las plantas, ¡híjole! Entonces esto ya está muy difícil amiguitos Catapulta, mira aquí tengo dos ¡Ay mira con mi imitadora! Bueno, voy a acelerar el presionamiento para que ustedes no se aburran ¡Ay pillé! Y tenemos ahí el aguisante, amiguitos, miren Me pregunto que zombies nuevos ¡Ay porque no conozco algunos zombies de este evento! Ojo, bueno Ojo, amiguitos, viene zombie Este, con cabeza de pirámide No, ya si toca mermarle el procedimiento Bueno, ojo con este zombie con cabeza de pirámide A mí que estos zombies con cabeza de pirámide resisten como los zombies careladrillo Ustedes ya los conocen, sí Es que como a mí me salieron los eventos revueltos El primer episodio fue el de... Creo que era el de Pantanos Jurásicos, sí, amiguitos Eso me pareció... Eso me pareció como revuelto a estos niveles Pero bueno Yo creo que luego cuando me pasa este nivel del antiguo ejito Ya luego el de mares piratas El evento difícil Yo creo que hasta ahí se acaba el episodio O tal vez poca Añade más eventos difíciles, no sé Pero eso... Eso creo, no sé Tienen que colocar más hiela guisantes Porque estos hiela guisantes Revientan Bueno, de hecho tengo como nutrientes Bueno, vamos a usarlos Bueno, entonces vamos a colocar un Toman estos zombies Vamos a acelerar el procedimiento Porque así es muy abolido Y bueno, se quedaron congelados amiguitos Hay que hacer el procedimiento Porque necesito que esos cuerpos desaparecen Para continuar con el nivel Y listo Y nos pasamos el nivel 1 Del evento difícil de antiguo ejito Bueno, vamos al siguiente El nivel 2 del evento difícil de antiguo ejito Bueno, sobrevive la máxima No sé qué Y bueno Ay, pero otra vez nos toca sin plantas Digo, aquí nos da para escogerlas Pero qué carajo Pero la melón punta El sombrerito como que a mí no me gusta De marinero Pero bueno Ojo que estos zombies Se pasan hasta acá Ojo, ojo Vamos, tú puedes Bola de mantequilla Y bueno Y aquí viene un zombie Con cabeza de pirámide A fastidiarnos Oh, mira cómo le tiró mantequilla Al zombie pirámide Vean, amiguitos Mira, le tapó Los ojos ¿Por dónde va a haber ese zombie? Mira Uy, pero qué chistoso Por primera vez que veo Un zombie cabeza de pirámide Con una mantequilla Mira Ay, pero qué No, no Se están comiendo las plantas No, no, no Esto se puso difícil Ay, no me he dado cuenta Que había Un zombie Einstein No, esto se puso muy Ojo Uy, lanza mantequilla Pero creo que no vas a durar Ay, no, no ¿Qué hago? No, toca Desperdición una podadora Porque Ya estos zombies ya Se pasaron De listos Bueno Bueno, sé que por fin Eliminar A un zombie Y por fin Que ganamos 1.30 Queremos 1.30 Lo voy a usar Pero cuando Estamos en aprietos Ay, pero es que No lo soporto Es que vienen Muchos zombies No, no, no Aquí un zombie Einstein Tú puedes Epa Este nivel Lo volvieron Muy difícil Pero para mí No va a ser difícil Ojito No, creo que Sobra de usar El nutriente Ah, mejor hubiera Dado nutriente Al Al lanzamantequilla No, creo que Lo voy a hacer de una vez Epa, así Así van Funcionando Ojos Este zombie Con antorcha Ojo Que aquí vienen Muchos zombies Con cabeza Y pirámide Ojo Estos zombies Con cabeza Y pirámide Resiste un poquito Más que El zombie Y ladrillo Bueno Ya Aproximo La horda Y bueno Ojo Con este zombie Y acá Con bandera Bueno Ya la he eliminado Con una bandera Toda extraña Que Me imagino Que es De este evento Bueno Este zombie Gato Este zombie Tiene Un parecido A un gato Hasta que no Elimine El zombie Tan Momia Bueno Para que sepan Amiguitos No tengo Nutriente Bueno Vamos con El nivel 3 Y bueno Apenas el nivel 3 Y nos Ya 8 Minutos De video No proteja Estas Cositas Bueno Epa Ya me dejan Eligir Las plantas Creo que Voy a elegir Las plantas Más rotas Si quieren Amiguitos Pase ver Mi canal 10 Plantas Más rotas De pronto Algunos Ya lo vieron Y bueno Que menta Nos llevamos Creo que Esa Porque estaba Menta Es útil Pero como Hacemos acá Amiguitos Hubiera Eligido La Menta Solar Pero bueno Vamos a lograr Hasta lo imposible Bueno Toca hacer esto Mientras tanto Pero bueno Eso aceleran El procedimiento A los zombies Bueno Creo que Si toca Ir colocando Ojo Ya se aproxima Lo Difícil Bueno Ojo Que no hay Zombies Cabeza Quiero Tengo que colocar Pocra En 10 Plantas Rotas Y El video Que subir Pocra También Está Animalista Porque Bueno Y Me dio Por usar Pocra Pocra Porque Me ayudan Pasar Este Nivel Y bueno Creo que Casi estamos Estamos a salvos O tal vez No Bueno Bueno Amiguitos Quiero que Apoyen Este video Dele like Este video Porque Estos videos Si ustedes No lo creen Estos videos Son de Mucho trabajo Eh ¿Por qué no explote La papapun De allí? No Híjole ¿Qué voy a hacer? Creo que Echaré Agua De racina Ah Ojo Que la orden No ha terminado Y bueno Amiguitos Ganamos Bueno Gracias a la Mintan Que pusieron Estas Plantas Bueno Este nivel Estuvo Fácil Pero Los que no Tienen Plantas De alto Nivel Les hace Complicado Bueno Vamos a nivel Cuatro Bueno Aquí encontramos Dave Bueno Nuestras Cortadoras De césped No están Cortadoras ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Entonces O sea Que Nos tocó En los niveles Esos De Eventos Difícil Que nos Tocaban Nos tocaban Cien podadoras Bueno Algunos de ustedes Ya acordarán En los Siguientes Episodios La línea Temporal Muestra Análisis De orisario Las Paráfonas De Bucle Freephole Indica Que presenta Cortadoras De césped Pero Ah Si Pero Medio Porque Nombre Cortadora De césped Pero bueno No explican Por qué Razón No están Las Cortadoras De césped Creo Que voy a Quitar A uva De amarracimo Y creo Que voy a Colocar Lluvia Menta Ah Hubiera Eligido La Ay Como ya Esta planta Que quita Tumbas Ya Se me Olvidó Pero bueno Bueno Vamos a Colocar Esta planta Para que Nos dé Un poquito De Ventaje Bueno Amiguitos Sente Por eliminar Dos Zombies Bueno Un Zombie Ya Aproxima Una Gran Horda Y Se Me va A Complicar Ojo Bueno Esto Ya Puso Difícil Amiguitos Ojo 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 Uy no Nosotros Amiguitos Están Arrasando Bueno Tú puedes Papapun Epa Papapun Eliminó La planta Digo El zombie Stein Pero bueno 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 Me voy a Colocar Esta planta Es que Migan Amiguitos Es la Mejor Planta Bueno Me voy a Colocar Estas Espinas Acá No Las Eliminaron Estas Plantas Pueden Resistir El Golpe De San Sky Y bueno Amiguitos Fácil Fácil El Nivel Y bueno Quiero que Uscriban En este video Espero que Este video Les estén Gustando Pero creo Que no Porque Yo no Tengo Nada Que más Decirles Pero Quiero que Ustedes Me acompañen Y bueno Toca Proteger A Bonchon Ay Yo que Plante Iba De Escoger A La Planta Esa Que Quita Las Tumbas De Unos Pero Creo Que Por Ahora No Necesario Porque No Se Y bueno Creo que Esta planta Yo creo que Es familia De De Bonchon Ah no Creo que No Porque Esta planta Muestra unas Tijeras Y Bonchon Creo que Es una familia Que tiene Como músculos Algo así Entonces Esta menta No le Ya Bueno Si Iba a colocar La menta La menta Solar Y sin querer Puse esta menta Que produce Chuzos Bueno Eh Lanzaguisante Eléctrico Bueno Vamos a colocar Para que protege Mucho a Bonchon Porque Yo sé que Estos zombies Van a venir A montón En esta parte De acá Ey Ah Este Pero no sabía No pudimos Colocar Más De Tantas plantas Pero Que Ah Yo para que Me puse Esta planta No Maldito Estamos En aprietos Estamos En aprietos Ojo Es que Esos zombies No me Le vayan A ser Tan Difícil Bueno Yo sé Que A esos Zombies Eh Se quieran Vengarse De mi Porque Siempre Lo hago Muy Difícil Oh Tenía Mucha Razón Estos Zombies Venían Hacia Ponchon Ponchon Creo Si Es que Ponchon Y Es que Hacen La Ay De verdad Que me Me Dije Oh No No Amiguitos Estos En aprietos Rojos Eso Uy Pero ¿Qué? Una papapú Un minuto Zombies Está Inderita Directamente Ojo Que Estos Zombies Con Plantor Chá Ojo Que Iba Rápido Bueno Creo Que Toca Hacer Esto Uy Pero Es que Es que Es que Solamente Un Momentico Eliminamos Estos Zombies Y Tú Te Me Congelas Como Y Ganamos Bueno Vamos Al siguiente Nivel Nivel 6 Y El Video Ya Está En 17 Minutos Pero Que Bueno Ustedes Ya Pueden Ver En Qué Parte Estoy Grabando Y Bueno Creo Que Toca Planear Una Estrategia Resulta Difícil Bueno Podemos Lograr Hasta Lo Imposible Bueno Vamos A Colocar Estas Plantas Bueno Una Línea De Lanzar 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 Eléctrico Creo Que No Me Alcanza Para Más Poc Craft Bueno Vamos a ver Cómo Nos Va Ojo Que Viene Ya Zombie Stein Bueno Eso Zombie Stein Les Pasa Bueno Amiguitos Voy A Utilizar Esta Papapum Por Si Acaso Si Estas Se Eliminan Pero Tengo Que Poner Cuidado Que No Haga Zombies Hacia Zombies Stein Hacia La Papapum Para Que No Me Vaya Activar Esta De Resfuerzo No Maldito Van A Eliminar Un No Una Nuez Cascara Rabias Maldito Bueno Esta La Última Horda Bueno Creo Que Nos Hora De Usar Esta Planta No 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 Poco Perdida Es Tu Turn De Ser Derrotado Zon Weinstein Ojo No 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 Me Digas No Me Digas Ah Pero Estos Me Darán Soles Si 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 Bueno No Estoy Perdido Bueno Eh Tú Puedes Planta Uh Amiguitos Por Poquito Perdía Uy Buena idea Buena idea Fue Este nivel va a ser como difícil Algo a mí no hice, pero Esto va a ser difícil Sí, porque ya no puedo gastar Más de 1800 soles y como este Ay, no sé cómo decirle Y como el video, digo Y como toca comprar petas de risa Cada rato Bueno, tú Bueno, me sirviste de algo Pero bueno, no tanto Ay, ya entiendo Esto es como para darle nutriente A Algunos de estos zombies para que Bueno, tengo que esperar que se acerque Algunitos zombies Por ejemplo, acá esta parte Bueno, para eliminar Día 2 Ojo, no te vaya nada Ojo, ya me complicó Bueno, eliminamos Una Maldito Bueno, estoy callado por un ratico Tú también con quien es por favor Lord Discord Manadas de zombie Una manada de zombie Amiguitos Ojo Bueno, me queda 1500 para el gasto Voy a esperar que estos zombies De aquí arriba Se posicionan Para La autocongelación Y bueno, apenas Eliminamos una Parte Ojos Bueno, esto es difícil Bueno, horda, horda Al final Bueno, tú te metes Tienes con una nuez Bueno, ya puedo gastar Eh, petar cerezas Pero no sé si no Puedo gastar más De la cuenta De Soles Ojito No Son muchos zombies Y bueno Y el zombie Que anda más rápido El zombie Comandero No No, no Amiguitos Estoy en aprietos Amiguitos Una peta cereza Pero rápido Rápido Acá, acá, acá Epa No, no No, no No me digas ¿Qué voy a hacer Amiguitos? No No Ahí lo vimos Que ya comieron La nuez No, no, no 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 Bueno, creo que una peta cereza Ya creo que ganamos Pero bueno Aquí nos pusieron Muy difícil Eh, ¿qué hago? Y bueno Amiguitos Ya no vamos a tener nutrientes Si tuviera Si tuviera Dinero Bueno Una ventaja más Ay, no me acordaba Estos zombies Esta parte de acá Ah, no Estos sí se pueden irse Porque ya No, no, no No he comido Ninguna nuez Epa La peta cereza La peta cereza No, no, no Y ya me quedan 200 soles Maldito Bueno, bueno Amiguitos Estamos en desespero No es No es No es Resista Rápido Recárgate Recárgate Vamos, vamos, vamos Epa, epa, epa Sí Uh, amiguitos Pero qué desespero Uy, casi Casi perdemos Pero bueno Este es el último nivel Vamos a ver qué dificultad Nos pusieron aquí En el antiguo ajito Pero, uh, amiguitos Estaba que me rendía Pero Uno tiene que estar concentrado Y bueno Nos volveremos a encontrar Una vez En Garzombur En Garzombur Una vez más Nos volvemos a encontrar En las arenas del tiempo Eh, sí En Garzombur Nos volveremos a encontrar Así como eventos Y así nos volveremos a encontrar Os me gustan Que mis zombies Nuevos Mejorados Que mejoraron A los zombies Ah, pero son Los de eventos difícil O tendrá De servir De mis antiguas Mejoradas Back Esos son Malditas Reparaciones De Zombur En fin Ginador Dos por dos Eh, qué se refiere En Garzombur Que mejoró Este Zombur No sé Bueno, bueno Lo veo Lo mismo De siempre En los Zombur Bueno, a ver Zombur De pirámide Bueno, Zombur Te vas a congelarte Bueno, amiguitos Vea, congelamos A In Garzombur Y bueno Ojo Que están saliendo Nuevas plantas Estas plantas Cangrejitos Son como gatitos Pero cangrejitos Bueno, qué sentido Tiene, ¿cierto? Bueno, estas plantas Que atacan por detrás Es muy perturbador Bueno Cómete No Ay Eliminar A esa tumba Malditio Digo A el cometido No, otra vez Otra vez No A estos cangrejitos No pueden ayudar No, malditio Oh, amiguitos Adivinen Quien tenemos acá Lanzasabias Ustedes ya lo conocen Si, miren Están acá Bueno Pero por ahora En Garzombur Ya me está dificultando Y bueno A Lanzasabias Tal vez No ayuda Oh, ese cangrejito Le baja mucha vida A A Al Zombo Ven Aquí se viene Y boom Te me quedas ahí Bueno, eh Otra vez En Garzombur Ah Corazón en Garzombur Mejor a este Zombo Eh Lo que estaba refiriendo ahora Es que Es que Va atacando No Pero es que tampoco Eh No le hizo nada Al Zombo Malditio Pero bueno Amiguitos Estoy feliz Que tenemos A Lanzasabias Aquí en este nivel Todos los videos Que subo Siempre están Lanzasabias Pero bueno Los videos recientes Que 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 subía Antes Eh Lanzasabias No estuvo ahí Pero bueno A este cangrejito Si estos zombies Se los como Eh Salen estos Cangres Ojo Pero hace buen daño Ojo Ya 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 le bajamos Una barra A este De Garzombur Ojo Ataca a Lanzasabias Donde yo No Lanzasabias No Lanzasabias Bueno Una congelación Bueno O sea Congelamos A Hingar Sombur Pero bueno Bueno Malditos Puedo Puedan Dele like A este video Eh Eso Que Muy Cangrejito Ese No 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 Maldito Boom Bueno Bueno Amiguitos Ya en Garzombur Ya lo estamos Destruyendo Ya vamos Eh Vamos con el Capítulo 5 Yo creo que En Males Piratas El capítulo Va a llamar El capítulo 7 Yo creo que hasta ahí Se termina El evento difícil Porque Solamente está A algunos Pero Yo sé que hay muchos mundos Pero Pero No hay de ese Evento difícil Y bueno Eliminen a Ase Zombie Plantor O sea Zombie Tor O sea No sé Como le diga Perdona Amiguitos Que están Atendiendo Una llamada Híjole Híjole Uy Pero Desde Cuánto Uy Lanzasabios Gracias Por salvarnos Uy Disculpe Amiguitos Que están Atendiendo Una llamada Y bueno Eran de los De claro Llamadas Malucas Que le hacen A uno Y bueno Me vienen A interrumpir Este video Y Este Y este Sombo Me está Pareciendo Muy fácil Amiguitos Pero La idea De Como le estamos Bajando La vida Bueno Ojo Venga Sombor Bueno Pégale Híjole Lo esquivo A Este guisante Enorme Bueno Uno Treinta Y ya Lo Vencemos Vamos A rematarlo Amiguitos Y bueno Amiguitos Vencemos A Engarzombur Y bueno Parece que Estoy Sudando Lo que Hicimos Podemos Viajar Problemas En otras Líneas Temporales Usted Bueno Vencimos A Engarzombur Lo que Están Diciendo Pero bueno Como Este Es el Episodio Cinco Y el Primer Episodio De Elemento Difícil Fue El De Pantanos Jurásico Pero De Tomás Exploraciones En Las Líneas Temporales Del Futuro Bueno Ya Sabemos Que Significará Esto Ordenado Entonces Es Piratitas Bueno Eso Significa Que Vamos A Pelear Con Engarzombur De De ¿De qué? De Mares Piratas Pero bueno Ya será en el capítulo El episodio 6 Y bueno Amiguitos Ay Por fin Se terminó esto Y voy a descansar Bueno amiguitos Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Regálenme Un like Porque estos videos Son demasiado Trabajo Si Si ustedes Fueran Youtubers Ustedes no saben Cuánta demorada Y desesperos Para detectar Este video Bueno amiguitos Nada que decir Nos Veremos Trabajo 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 Gracias por ver el video.